Sí, pero ahorita lo cuento. Es que mi amigo no me cree. ¿De qué? De las tortas de tacos. Ah, ¿no? Ah, sí, yo sabía de su existencia, pero... Ahora mismo, yo no me gusta la crema. De las tortas de tacos. Ah, te muestras cuando la gente se aplica. Te muestras cuando la gente. Te muestras cuando la gente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.